El Senado aprobó por mayoría el traspaso del subte desde la Nación al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora será la Cámara de Diputados la que deba decidir finalmente sobre la cuestión. En estas horas, el Senado también discute en el recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Nos parece que estaba claro el tema subte como, digamos, tema cerrado. El subte es de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido transferido, el acta acuerdo lo ratifica plenamente, se han recibido casi 60% del subsidio que estaba siendo dado antes, por lo menos por un año, y se ha cambiado la tarifa. Esta ley nunca debió haber llegado al Parlamento, el instrumento jurídico está claramente planteado, Constitución Nacional, artículo 75, inciso 2, la ley Cafiero y el acta acuerdo refrendada entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un diferendo político por el tema de los recursos y la seguridad que debe esa controversia resolverse a través de una mesa de consenso y si no en la Corte. El problema de pagar deuda y el problema de seguir financiándose el tesoro con las reservas del Banco Central es seguir emitiendo y es seguir abriendo expectativas inflacionarias. Por eso nosotros planteamos que estamos dispuestos a abrir el debate sobre otras herramientas, sobre otros mecanismos, pero que no perjudiquen a los que menos tienen. Con el proyecto del Poder Ejecutivo, porque se queda mitad de camino en lo que concierne fundamentalmente a la contraprestación en cuanto a los recursos. Cuando se transfieren servicios, estos tienen que venir de la mano de los recursos específicos. Y consideramos que en función de los manejos de subsidios y de las compensaciones tarifarias que se aplican en el interior del país y en la propia Ciudad de Buenos Aires, deben establecerse un criterio equitativo para no generar ningún mecanismo de distorsión. Podemos coincidir en esta idea fuerza de que en un proceso de avanzar en una carta orgánica que tenga la capacidad de generar desarrollo con equidad social. Pero me parece que el motivo central de la reforma de la carta orgánica tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el artículo 20. Y es lograr mayor financiamiento para el Tesoro. Y este financiamiento viene de la mano de la irresponsabilidad. Imagínense ustedes que no hubiera sido el jefe de la ciudad, un gobernador hubiera sido. El que celebra un convenio con la señora Presidenta y decide no cumplirlo. Entonces generar precisamente sensación de desestabilización, generar, no es cierto, tensiones, angustia en la gente. Creo que esto hoy corta con toda esa maniobra. Por eso creo que es una buena jornada. Creo que hoy es poner una herramienta, una herramienta como es el Banco Central al servicio del desarrollo de la economía argentina en una época de crisis donde ha habido reformas en la mayoría de las cartas orgánicas de los bancos. Hoy la Argentina toma los recaudos, así como tomó los recaudos la Presidenta. Ustedes recuerden que se decía exactamente lo mismo cuando facilitó el crédito a Yedra Almoto, ¿recuerdan? Cuando Yedra Almoto en el momento de la crisis iba a cerrar y el Estado argentino fue y concurrió con crédito. También se decía lo mismo. Y esas fueron medidas acertadas para poder sortear la crisis. Gracias. 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 Gracias.